El programa UNLAR y Territorio fundamentalmente tiene como objetivo poner en valor la universidad pública y poder construir conocimiento con la comunidad y para la comunidad. UNLAR y Territorio es parte de la nueva UNLAR, una nueva universidad que habla de no ser un espacio sellado o enclaustrado donde los conocimientos están adentro y tenemos que salir a distribuirlos al mundo, todo lo contrario. Habla de salir a la comunidad, tomar de la comunidad las necesidades que la gente visualiza como tales y a partir de allí proponerle a docentes, no docentes, graduados y estudiantes trabajar en lo que la comunidad ya quiere. La capacitación de hoy día involucró a los cuatro estamentos, el Departamento de Humanidades convocó a los graduados, a los estudiantes, a los docentes y a los no docentes para que nosotros podamos difundir todo el programa este UNLAR y Territorio. Además de eso, llevar al conocimiento de toda la comunidad universitaria las diversas herramientas que está creando la Secretaría de Extensión para poder jerarquizar esta Secretaría. Y para el estamento no docente es muy chico porque hemos logrado algo también de vanguardia que sucede en muy pocas universidades en el país y que es que los no docentes puedan ser directores o co-directores de proyectos. No solo integrantes del equipo, sino directores y co-directores. Es decir que a partir de allí esto tiene más importancia. Imagínense, hoy tenemos 114 compañeros involucrados en distintos proyectos, cuando el año anterior tuvimos 7.